El ciclista jalisciense Christopher Mireles Soazo confirmó su lugar como el mejor representante mexicano del BMX dentro de los Juegos Centroamericanos y del Caribe al adjudicarse la medalla de bronce en la competencia que se realizó en la pista ubicada en el Parque de Natura de Jalapa. Con una afición emocionada que nunca dejó de gritar, aplaudir e incluso de realizar la ola, el atleta se mostró satisfecho ante tal logro y reconoció que se trató de una difícil y justa por el alto nivel competitivo de sus contrincantes. La pista es una pista nueva, literalmente nueva, esta semana la terminaron, no tuvimos ninguna ventaja sobre los demás países porque la abrieron apenas el día de ayer, muy poco tiempo de entrenamiento en la pista, pero nuestra preparación física y técnica, tenemos meses concentrados, gracias a Dios dio frutos y muchas gracias a todos los que nos apoyaron porque nos sentimos, yo creo que es el mero día, como todos lo planeamos, este es el día que teníamos que andar al 100 y estuvimos todavía mejor que eso. Colombia hizo el 1-2 al ganar las preseas de oro y plata. Carlos Alberto Ramírez, quien marcó el mejor tiempo logrando obtener el primer sitio, destacó el logro de su equipo, además reconoció el gran avance que ha tenido México en esta misma modalidad. No hay rival fácil en este deporte, así que la verdad llegamos aquí a dar lo mejor de nosotros, a luchar por la medalla y hicieron las cosas, obviamente Joaquín y yo luchamos por la medalla y los dos hicimos oro y plata, así que creo que estamos contentos. México está mejorando mucho, conozco a Chris de hace unos cuantos años, al otro representante también lo conozco, así que creo que está mejorando y que seguirán mejorando y van para ganar. La prueba fue dominada por los colombianos Carlos Alberto Ramírez, quien hizo el recorrido en un tiempo de 34.490 segundos y Carlos Mario Oquendo, quien es oro y plata respectivamente, mientras el bronce se lo llevó el mexicano Christopher Mireles con un tiempo de 34.710 segundos. Para el Canal de los Centroamericanos, Rosana Luna Cerdán. Gracias. Gracias.